Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Estudio Central. Todas las noticias, ninguna información. Sobre que una nueva red social, dada la gran cantidad de post en Facebook diciendo buenos días a Nibis, aquí haciendo fiaca y desayunando rico que solo ensucian la comunicación de Facebook, el padre de la patria Facebookera, Mark Zuckerburger, ha decidido abrir otra nueva red social para publicar todo este tipo de mensajes. Los nombres tentativos de la misma serían Farc Book, Scratch My Ball Books y I'm the most important person in the world that you don't want to miss my incredible thoughts book.